y bueno chicos hasta aquí el directo de hoy de ases skill 3 falta poquito es no sé si a ver vamos a ver si ahora la historia nos lleva a nueva york vamos a hacer esto vale vamos a hacer esto vamos a hacer darme un segundo que así vemos si hay alguna manera de poder no hacer la secuencia 10 e intentar reabrir un poco los mapas para acercar a nueva york vale que os parece que os parece la idea el próximo directo en vez de hacer historia hacemos un poquito de abrir atalayas que necesitaríamos a ver va a ser un poquito complicado pero bueno vale vamos al mapa a ver que me vuelvo loco que me vuelvo loco que me vuelvo loco veis aquí es que estas zonas si queréis podemos intentar abrirlas estas no las de la montaña olvidaros eh la de la montaña olvidaros la montaña me parece una puta pero ya os digo si queréis podemos ir a nueva york y aquí y a boston por lo menos dejar las zonas abiertas que os parece podéis dejarlo en comentarios a ver voy a voy a grabar aquí vale lo voy a bueno bueno chicos pues ahora sí voy a hacer un resumen pequeñito de donde estamos en el asas script 3 estamos en la secuencia 10 y creo creo que es buen momento que ya se lo explique en directo ya lo explique vale pero lo quiero volver a explicar para que quede perfectamente explicado lo que quiero hacer estamos en la secuencia 10 lo que quiero es intentar ir a nueva york para que veáis el mapa si esto me deja algo esto es nuevo y esto es boston pues hacer nueva york y boston el siguiente directo y de verdad la historia tenéis una suerte conmigo de que me puse a saco y salió guay de verdad 10 directos 9 directos 9 secuencias ahora la secuencia 10 voy a intentar abrir todos los mapas que pueda no voy a ir al monte porque no me gusta eso si lo abro lo voy a abrir de otra manera pero bueno próximo directo haremos eso vale pues ahora sí me despido que son las 9 y 23 llevamos casi dos horas de directo en este juegazo pero bueno lo diré es un buen juego tiene sus cositas pero como en la saga de elcio no va a haber ninguno así que nada muchísimas gracias y nos vemos después hasta luego chao chao ya 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 ya